CRÓNICAS DE GUERRA CAPÍTULO 7 LA REBELIÓN Después de que el ejército nos rescatara, nos dieron la opción de quedarnos o irnos. Éramos libres. Muchas optaron por irse en busca de sus maridos e hijos. María y Alison también querían irse, pero yo opté por quedarme aquí a ayudar. Tal vez pueda ser más fácil encontrarlos si tenemos más gente que nos cuide y ayudarles. Eso es lo que les dije. Y se quedaron conmigo. Ahora planean una ofensiva contra ellos. Aún no sabemos quiénes son, pero sí sabemos que lo echaremos para sobrevivir por un mañana. Secretario de Defensa Bueno, pues hay que planear el siguiente ataque. Ustedes pueden quedarse y ponerse al día con el general de división. Para que les dé un cargo o les asigne O les asigne una tarea Para poder ayudar mientras tanto, recuerden, esto ya es una guerra Y no sabemos quiénes son nuestros enemigos Alison ¿Quién es el general de división? General de división Creo que ese debo ser yo, señorita Bueno, ya que nos conocemos, hay que ponernos manos a la obra Primero vamos a darte la tarea a ti, Alison Alison Sí, señor General de división Bueno, tú eres la armería. Debemos contar todas las armas, cartuchos Ya que no podemos atacar sin conocer nuestro suministro de armas Tu trabajo es en la armería Alison Sí, señor General de división Bueno, hemos llegado, Alison Este será tu puesto Cuenta cada arma y munición Y anótalo en la bitácora María María Tú ayudarás a la enfermera Con los heridos Es por aquí, María Sígueme María Como usted diga, señor General de división Este será tu puesto de trabajo Ayudarás a los doctores En su labor Y cuidarás de los enfermos Y heridos Laura Tú trabajarás en el estandarte de batalla Debemos tener uno Laura ¿Pero qué? ¿Estandarte? ¿Pero de qué? General de división Tú crearás la bandera de la esperanza La cual será el emblema de esta rebelión En contra de las fuerzas invasoras No usaremos la bandera de nuestro país Puesto que ya dejó de existir Y todo con ello Nosotros somos una nueva legión Una nueva sociedad Una nueva esperanza Laura Está bien Como usted lo ordene Tardé un poco En pensar En una bandera Que nos diera la esperanza Que no dijera Que somos asesinos Sino luchadores Contra la tinería Que buscamos la libertad Y la paz Aun cuando creo Que esta bandera Será la que porte todos Espero que sirva para la causa Pues mientras los días van pasando La esperanza va desapareciendo Ya han pasado tres días Desde que la guerra comenzó Y no he visto señales de vida Ni de Neoyac Ni de nadie más Solo espero que cuando él vea este estandarte Sepa que aún sigo viva El general de la división Quedó satisfecha con mi estandarte Aunque no sé para qué O por qué es necesario tener uno Ya han pasado varios días Desde que la lucha comenzó No he tenido indicios Señales de que Neoyac O Carlos estén vivos La esperanza a estas alturas Ya está por desaparecer Aun cuando no dejo de buscarle Porque me digo a mí misma Que él haría lo mismo El general de división Dice que pronto Seremos un nuevo ejército liberal Y que la lucha será más dura Que en días pasados No creo tener lo necesario Para pelear en esta guerra Puesto que sin señal de radio Teléfonos, TV Empiezo a creer que no es solo aquí Sino también en todo el mundo De pronto Una vez más Oí la alerta Pero a qué se debía Esta sensación de miedo No sabía qué hacer El miedo me consumía por dentro El pánico Se apoderó de mí Todos corrían En dirección De la alerta ¿Qué es lo que sucede? ¿A dónde van todos? General de división Han encontrado un nuevo comando A las afueras del estado No sabemos si son amigos o enemigos Solo sabemos Que hay una nueva alerta ¿Será acaso Que es él? ¿O entre alguna de esas personas Podrá estar él? ¿Dónde están localizados? ¿Ya han establecido Un modo de comunicación con ellos? General de división No hay ninguna comunicación Enviamos un escuadrón Para observación Y si son enemigos Eliminación De la amenaza Laura General No puede Pero no No sabemos Si son enemigos Puede que sean sobrevivientes Haciendo lo mismo que nosotros No podemos atacar General de división Entiendo tu punto Entiendo también Que lo dices Porque estás buscando a alguien Pero inteligencia Nos informa Que tienen un camión Del ejército enemigo Lo siento Pero tomaremos Las medidas Adecuadas Y duras Si es necesario Laura Señor No podemos arriesgar Vidas inocentes Tenemos que averiguar Si son amigos o enemigos Señor No envía un ejército Envía un emisario De la paz Para establecer diálogo General de división ¿Y quién será el loco Que arriesgue su vida Para averiguar Si son amigos O aliados? Laura Si no hay nadie Señor Yo haré Lo necesario Señor Envíeme a mí General de división No puedo permitir eso Laura Laura Pero Señor Debemos darles La oportunidad De la duda No sabemos No podemos permitir Más muertes Y menos Si son de nuestro lado Del campo General de división Lo siento El secretario de defensa Ya dio las órdenes Yo no puedo hacer nada Lo siento Laura Ahora todo está En las manos de Dios Laura ¿Y si estamos equivocados? ¿Y si son aliados? ¿En qué nos hemos convertido? Si nos equivocamos General de división Solo sigo órdenes Lo siento Mi alma No sabía Qué pensar Porque la idea De atacar Y equivocarnos Pero no sé Si yo estaba equivocada ¿Qué pasa Si son enemigos? Dios mío ¿Qué va a pasar? Cuídalo Y protégelo Porque si está ahí No sé Qué va a pasar El pelotón Se dirige Al campamento Enemigo Listos Para atacar Crónicas De guerra Crónicas De guerra Revelación Esto ha sido Todos por el día De hoy chicos Espero que sigan Esta Esta gran historia Que hace más de un año Que no he subido Disculpen Pero estoy algo oxidado Con esto Esta es una historia Creada por mí Base de un sueño Que tuve O de una pesadilla Realmente Espero que les guste Y en la siguiente La siguiente semana Seguiré subiendo El capítulo 9 De crónicas De guerra Yo soy Nojack Hasta la próxima No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte